muy buenos días gloria a dios por este amanecer saludos a cada uno en nombre de jesucristo y les invitamos a presentarnos en oración padre bondadoso humillada y arrepentida delante de ti pido el perdón de mis pecados santo dios gracias por la vida la salud por el descanso por este amanecer y presentamos delante de ti tu palabra que será compartida y a cada familia que se llega para buscar tu rostro que haya abundancia de bendiciones en cada hogar dios mío tú que conoces cuál es la necesidad y petición de cada uno presentamos a la dirección de la iglesia bendice a tu siervo en planes propósitos y necesidades cuida de su salud y la salud de los suyos el concilio cada director de país dios mío cada pastor cada oficial cada uno que trabaja para un departamento o ministerio en el lugar donde tú le has puesto allí con temor con responsabilidad y con amor pueda cumplir con su deber permite que cada hijo tuyo se llegue en plena certidumbre de fe a todos donde quiera que esté un adorador allí llegue tu bendición al que está enfermo al que está afligido al que está en un hospital en un orfanatorio en la cárcel en adicciones salva las almas dios mío el que no te conoce tráelo a ti y te pedimos por todo aquel que va a su trabajo se ha guardado y librado de peligro en las carreteras en el campo en la fábrica en la ciudad o en el negocio aún los que trabajan en el hogar tengan tu cuidado y protección en todo momento este es para abogar la causa de los tuyos el que pide por enfermedad vea tu gloria dios mío misericordia pedimos para cada uno y te presentamos las congregaciones de este día clamamos dios mío por canoa puebla y también por tolman dios mío ten misericordia de las congregaciones ayuda a sus pastores planes propósitos todos están delante de ti guía por el buen camino a cada uno y el deseo de llevar el mensaje esté en cada corazón presentamos este día padre que tú nos guardes del mal de peligro y en el entrar y salir cada uno vaya agarrado de tu poderosa mano guíanos en todo dios mío y cada petición llegue a ti con necesidad dios mío tú la mires conforme a tu misericordia y extiendas tu poderosa mano para cada uno guíanos por el buen camino te lo ruego humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén gloria al señor con mucho gusto les compartimos esta alabanza ayúdame señor entender que lo más importante en mi vida eres tú perdóname porque a veces me pasa que otras prioridades coloco en mi vida y con mi voz te he dicho una y mil veces que mi ser se equivoca creyendo que los brazos humanos son más firmes que los tuyos sin mi socorro siempre siempre ha sido tú aunque soy frágil inestable inseguro tú eres el mismo de ayer hoy siempre yo soy débil tú eres fuerte soy inicio y tú sabio necesito ternura y tú eres verdadero amor ayúdame a entender que el tiempo es corto y que mi velocidad de vida no es más importante que mi tranquilidad y mi comunión contigo que debe ser íntima jesús yo quiero amarte tanto que el corazón no quepa en mi pecho siguiendo el orgullo al obtener el título de ser tu hijo eso es lo más grande que hay en mi vida y no voy a cambiar por nada en el mundo porque para mí tú significas lo más importante etcétera y no lo más importante Hoy no puedo vivir cruzado de brazos Mientras mi país se cae en pedazos Que como cristiano soy tu representante Frente a todos los que me rodean Y para algunos de ellos mi presencia es quizá Su única oportunidad de conocerte Jesús Que no puedo vivir exitosamente a punta de buenas intenciones Así nada más, el verdadero amor se expresa No solo con palabras hermosamente refabricadas Y no, es con hechos concretos de generosidad A negación y valor, entiende lo demás Derramo llanto en noches y lentes Por los que sufren hambre, desamparo y violencia Porque son mis hermanos Y debo amarlos Y es que su pobreza también es mi problema Debe importarme Señor, toma este corazón Tan insensible Enseñale a sentir como siente el tuyo Y amaré como tú me amas Como me amas así Jesús, yo quiero amarte Tanto que el corazón No quepa en mi pecho sintiendo el orgullo Al obtener el título de ser tu hijo Esto es lo más grande Que hay en mi vida Y no voy a cambiarlo por nada en el mundo Porque para mí tú significas Lo más importante Aleluya Deseamos haya sido del agrado de cada uno Y ya presentamos el escrito de este día lunes 13 de septiembre La base bíblica Salmos capítulo 12 Verso 1 Y leemos en su bendita palabra Salva, oh Jehová Porque se acabaron los misericordiosos Porque se han acabado los fieles De entre los hijos de los hombres Que el Señor reciba la gloria Y ya compartimos el escrito Pide ayuda Ese es el título Esta oración del Salmo 12 Es atribuida a David Quizá en el escenario Donde se vio solo en medio del deseo de Saúl De quitarle la vida Lo cierto es que En un cuadro de desesperación El salmista lanza al cielo un grito Pidiendo socorro que Aunque corto En palabras Es poderoso En sentido Salva, Jehová Así comienza esta oración Y con ella una lección Para todo creyente Que se encuentra desesperado O en angustia Cuando estás en apuros ¿A quién recurres primero? ¿Es Dios tu primer recurso? ¿O la última de tus opciones? Nunca existe una alternativa mejor Para el cristiano En cualquiera de sus angustias Que invocar el favor de Jehová David lo sabía Y por eso expresaba No tengo refugio Ni hay quien cuide de mi vida Clamé a ti, oh Jehová Dije Tú eres mi esperanza Y mi porción En la tierra de los vivientes Esto lo encontramos en el Salmo 142 El versículo 5 Les invitamos a leer todo el Salmo Para gozarse en Dios Los soldados espirituales Pueden enviar al trono Y pedir refuerzos Para sus luchas interiores Y esta oración Les sirve de modelo Para su súplica Los que se ocupan En las labores celestiales Pueden obtener gracia Para el tiempo de necesidad Los pecadores Que en dudas Y sobresaltos Están buscando a Dios Pueden ofrecer esta misma plegaria En efecto En todos los casos Tiempos y lugares Esta oración Será suficiente Para las almas Necesitadas Ayuda Señor Escrito por Rolando Madruga Invócame en el día de la angustia Te libraré Y tú Me honrarás Que el Señor Nos ayude Y Él reciba toda la gloria Qué bonito Escrito Y qué buen Consejo Para todo aquel Que necesita de Dios Si eres un servidor De Dios O si eres un alma Que está buscando El refugio No conoces mucho De Dios Pero Si tu alma Necesita Y quieres invocar Al igual Salva Jehová O ayúdame Señor Aquí estoy necesitado He sido desamparado Lo que sea Lo que estés viviendo No importa Para Dios No hay límites Él Te va a escuchar Seas un fiel Que trabaja Para la gloria De su nombre Y quizás Llega el momento Estarás pasando Al igual que David Imagínense Si profundizamos En la historia De David y Saúl Saúl Un hombre Beneficiado Por este jovencito Que salvó Al ejército De Jehová Y en todo momento Le mostró Su fidelidad Al rey Pero el rey Lleno de Soberbia De envidia No quería Que él brillara Él quería Todas las glorias Para él solo Y la envidia El celo Que sentía De David Le llevó A un deseo Tan vil Como es Quererle Quitar la vida Y Al sentirse Este joven En grave peligro Si el rey Era el que daba Esta orden O el que tenía Ese deseo En su corazón ¿Quién lo defendía? Si había Defensa Para él Jehová Estaba Como poderoso Gigante Para librarlo De la mano Del rey Así es que Aunque era Grande La persona Que quería Verlo muerto Era más Grande El que lo quería Mantener Con vida Ha sido Traicionado Por tu hermano En el que tú Confiabas Al que tanto le ayudaste Y le diste la mano Y al verse Ya favorecido Se olvida De lo que tú Hiciste por él Se ha olvidado Del beneficio Que recibió De tu mano No busques Tu propia venganza No es sano Ni es correcto El consejo De Dios Es que esperes En él No digas Yo me vengaré Espera en Jehová Y él hará Te librará Como libró A David Lo escondió Que terrible Nunca lo pudo encontrar Saúl Eso es posible Siendo el rey Teniendo un ejército Con él Para rastrear A David Pero la palabra Nos dice Que Dios Lo escondía Y si Dios Te esconde ¿Quién te va A atacar? Puedes estar En una batalla Y puede ser Que estés Sufriendo Porque David Si sufrió Pero Dios Tenía un propósito Para este Su hijo Lo estaba Preparando Estaba modelando Su carácter Sus maneras Sus actos Todo Porque tenía Algo especial Muy grande Para él Era el que iba A ocupar El lugar De El rey Saúl Saúl lo sabía Y eso era Lo que menos Quería Es lo que Lo inspiraba A matarlo No era un Sentimiento bueno Cualquier cosa Que veas De tu hermano Que no es un Sentimiento bueno Ora por él Porque No está Correcto Pero Dios Está viendo Todas las cosas Si tú te vengas Por tu propia mano Bueno Ya no esperes Que Dios Va a hacer algo Por ti Porque ya tú Lo estás haciendo Estás ocupando Su lugar Pero el consejo De Dios Es que tú Lo dejes Todo En sus manos David Nunca Aunque tuvo La oportunidad Le fue presentada En ocasiones La oportunidad De ser él El que le quitaran La vida Al rey Pero que dijo Líbreme el señor De poner mi mano Contra el ungido De Jehová Porque él Fue ungido De Jehová Así es que Qué temor Qué carácter Qué bella La obra Que Dios Hizo En su siervo Bueno Aprendamos De él Y seamos Humildes No es fácil Dejar en las manos De Dios Pero como nos dice Aquí la reflexión ¿Has acudido Primero El auxilio De Dios O rápido Corristes A buscar Ayuda En los hombres El hombre Poco puede hacer Por ti Dios Es el que puede hacer Mucho Si tu vida Está en aflicción Si necesitas El amparo Y la fortaleza No la busques En los hombres Búscala en Dios Y puedes llorar En su presencia Como lo hizo Este siervo Salva Jehová Porque se acabaron Los hombres Buenos Ya no hay justicia Todos son falsos Así se sentía De angustiado Y de seguro Que no todos Eran falsos Quedaban hombres De verdad Temerosos De Dios Pero claro Que estaban allí Calladitos Porque era el rey El que tenía El mal En su corazón Pero todo A su tiempo No importa Que tan insuficiente Te sientas Y que tan Desprotegidos Si buscas La protección De Dios Vas a ser Mayoría Con sabiduría Con inteligencia Leamos estos Salmos Que han sido Mencionados Que nos traerán Bendición Y fortaleza La vida De cada uno Y te darán Una luz Para saber Comportarte En tu camino Cristiano Y que nunca Esperes De los hombres Espera de Dios Y confía en Dios Y ora por aquel Que tú ves Que te está tratando De hacer mal Que Dios Tenga misericordia De él Y tenga misericordia De todos Y que Dios Nos ayude Para tomar La enseñanza Para nuestra Bendición Y ya Les invitamos A mantener El año Bíblico Para este día Lunes Ezequiel Capítulo 38 Hasta el Capítulo 40 Y ya despedimos En oración Que el amor De Dios La gracia Y paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Gloria a Dios Hasta mañana Su hermana Y amiga Rosa Hernández Desea para todos Un feliz Y bendecido Día Con Jesucristo Cuídense mucho Y que Dios Les bendiga Gracias Gracias por ver el video